Muy buenos días, les habla Jorge Acevedo Canabal, director médico del Puerto Rico Public Health Trust. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo en nuestro archipiélago para promover la equidad en salud y la promoción de salud de nuestras comunidades. Entonces, específicamente quiero hablarles del programa que tenemos para, a través del despliegue, entrenamiento e integración de promotores de salud en las comunidades, aumentar la equidad y la salud comunitaria en Puerto Rico, al igual que los invito a todos que nos estén escuchando a que si han padecido o conocen a alguien que ha padecido de COVID-19, se unan a la red de pacientes de Puerto Rico que actualmente estamos recopilando datos sobre los efectos, tanto clínicos como psicosociales, del COVID-19 y sus secuelas a largo plazo para ayudar a informar la respuesta del COVID-19 y para promover comunidades saludables en Puerto Rico. ¡Feliz aniversario, Puerto Rico Public Health Trust! ¡Excelente día a todos! ¡Gracias!